A la luz de la luna En tu retrato y mis manos contornan Tu cuerpo entero Paso un buen rato Y la luna nos mira Oigo el suspiro que ya ha lanzado Misteriosa y celosa De los placeres Que disfrutamos Nace un viento suave Nos acaricia y nos da cobijo Es la noche bonita Que nos fascina Bajo Un marido Un marido Y ya lo ves Te sigo amando Y aunque a veces me enrabio Yo restifico Cosas de sabio He besado tu rostro solo una vez Aún llevas mis manos El sabor de tu piel Y aún llevo en mis lados Ese sabor Que da tu piel Que da tu piel Que da tu piel Ese sabor Y ya lo ves Un marido Hace un viento suave, nos acaricia y nos da cobijo Es la noche bonita que nos hacía bajo un olivo A pesar de distancia que tengo al lado, cuando yo quiero, siempre estás a mi lado Con tanta fuerza yo te deseo, que si cierro mis ojos siempre, siempre te veo Siempre te veo Ha pasado ya tiempo, y ya lo ves que sigo amando Y aunque a veces me enrabio, yo rectifico cosas de sabio He besado tu rostro solo una vez Aún llevo en mis manos, ese sabor de tu piel Y aún llevo en mis labios, ese sabor bonito Queda tu piel, queda tu piel, queda tu piel Ese sabor, queda tu piel, queda tu piel